Lémur rufo blanco y negro. Conoce a uno de los primates más ruidosos del mundo. Es endémico de la selva tropical oriental de Madagascar, ubicada en el Océano Índico. Estos lémures son arborícolas y pasan la mayor parte del tiempo en el docel de los árboles. Especie de costumbres crepusculares, siendo más activos al caer la tarde. Vive en grupos de entre dos y cinco individuos, generalmente de la misma familia, que incluyen una pareja de adultos y los juveniles. La hembra es ligeramente más grande que el macho y tiene la cola notablemente más larga. Los lémures hembras son poliandrosos, lo que significa que se aparean con varios machos. La hembra dará a luz de uno a tres crías después de 117 días de gestación. Durante las primeras dos a tres semanas las crías permanecerán en el nido y pasado este periodo la hembra los transportará a otros nidos a lo largo del día para permitir la búsqueda de alimento en diferentes lugares. Estos nidos han sido construidos por la hembra antes del nacimiento de las crías. Construyen hasta 15 nidos en diferentes árboles a 10 a 20 metros de altura.